Bienvenidos a las 9.50 y llegando a las 9.50 no hay casi nadie, eso es perfecto, ahorita vamos a hacer el check-in con nuestras tarjetas, no hay nadie, o sea va a haber más diversión, no lines and everything will faster. Also, it's Monday. Y como welcome de bienvenidas tenemos a los gansos, 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 patos, lo que sea, la cosa que huelan y saben ricos de la comida. We're here, we're here, Six Flags, there's barely anyone here. So, aquí están los juegos del inicio, de la entrada, además, estos son los juegos grandes de la entrada, más al fondo, ahí pero más grandes. En la allá hay el famoso Goliath, el famoso Goliath que es increíblemente buenísimo. All right guys, and we are here. We are here, look at this place, look at this place. Love, love, love Six Flags. Oh, and as you guys can see, literally there is no one here, literally no one here. All right, so our best advice is for you guys to start with the big rides, because even though there's no one here, if you start with the big rides, you'll avoid the huge lines and leave the small rides to the end. There's no one here, there's no one here, there's no one here, there's no one here, there's no one here. It's so that we have to come at 9 am, 9 am, and wait for a little while. On a Sunday. On a Sunday. On a Sunday, on a Monday, really early, because there's nobody. Ready babe? Yep. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ready babe? Jump, jump, jump. Ok, ok, I'm ready. esto pasa cuando alguien viene temprano y con pura calidad nadie ha venido vamos a ir de la vida vamos a ir de la vida es muy bonito se me salió de la vida se me salió de la vida se me salió de la vida oh mi Dios oh mi Dios ¡Yaaaaa! ¡No! ¡No arriba! ¡No arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡No se creen que no se creen! ¡No se creen que no se creen! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ten de cabeza! ¡Ten de cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ay, Dios mío! ¡Santo espíritu! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! So, cuando se meten aquí a Superman make sure to have money para los lockers So, aquí para los lockers están seguros que tengan dinero para guardar sus cosas en el ride de Superman ¡Superman! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi haida es en todo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡We're flying! ¡Hay toda la lluvia! ¡Ah! Eyy.. ¡Lightwinners! ¡Ya! ¡He hecho la lluvia! ¡That hurt! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya!!! ¡Woo! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Hola, gente! Así que ese fue nuestro día un día increíble en Six Flags over Georgia, llovió un poquito pero igual la diversión estuvo a full no hubo mucho sol, estuvo fresquísimo y súper divertido ese fue nuestro día parte 1 en Six Flags Yeah, guys, so this was very fun, we had a really good time this is part 1 of Six Flags over Georgia As you guys saw, we got caught by the rain but it was still an amazing time and I hope you guys enjoyed it así que see you guys next time See you guys next time Peace out